... Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. En Colombia hay una auténtica conmoción en la opinión pública a raíz de una serie de denuncias que involucran a algunos magistrados de la Corte Constitucional, pero también porque se han empezado a revelar otra serie de escándalos en otras de las altas cortes. Antes se decía mentideros políticos en muchos corrillos. El hecho concreto es que la desconfianza de la gente en Colombia sobre las altas cortes se ha bajado de una manera vertiginosa. Ya es más el porcentaje, 47% de gente que no confía en la justicia, que piensa que la justicia ha colapsado, que la gente que tiene una buena imagen de la administración de justicia en Colombia. Vamos a ver hasta dónde llegan las averiguaciones, las indagaciones, las citaciones de la Fiscalía y el tema también de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la que se tiene que ocupar igualmente de las investigaciones iniciales. Un organismo político absolutamente desprestigiado, no de ahora, sino de siempre, y que está llamado a recoger y a propósito de este gobierno, pues está intentando realmente eliminar el Consejo Superior de la Judicatura para reformarlo por otra institución mucho más gerencial y más dinámica. Tres invitados especiales. Carlos Gaviria Díaz, quien fue presidente de la Corte Constitucional, excandidato presidencial, senador de la República, rector de la Universidad de Antioquia, en fin, tiene todos los títulos y merecimientos, como los otros dos invitados, Alfonso Gómez Méndez, quien fuera ministro de Justicia, es procurador, es fiscal, representante a la Cámara, diplomático, y el doctor Hernando Diepes Arcila, del Departamento de Caldas, profesor universitario y quien ha estado en todas las altas cortes, realmente ha sido de la Corte Constitucional, como el doctor Carlos también. Por invitación muy amable de Carlos. Ha estado en el Consejo de Estado, ha estado en el Consejo Superior de la Judicatura, y en la Corte Suprema de Justicia. O sea, estamos en manos de tres prestigiosos, como decían antes, letrados. Doctor Carlos Gaviria, gracias. Muchas gracias a ti, diario, por la invitación. A ustedes también, y primera pregunta. Esto depende de la legislación, es una legislación obsoleta, o realmente a lo que estamos llegando es a una crisis de ética en el ejercicio de la magistratura. Pues yo me inclinaría bien por el segundo término de la alternativa. Me parece que yo pertenecía a una corte que, debo decirlo, fue bastante prestigiosa. Y ayer contaba, precisamente, en una entrevista para un medio, la manera como a mí me eligieron. A mí me llamó el doctor Carlos Betancourt, que era magistrado del Consejo de Estado, y me preguntó si me gustaría que él tratara de incluir mi nombre en una terra. Y le dije, desde luego, pero no muevo un dedo para que me ligan. Y lo hago esto, pidiéndole un homenaje a un político que luego fue asesinado, antioqueño Darío Londoño Cardona, a quien yo ni siquiera conocía. Teníamos una columna en el mundo de él y otra yo. Y me llamó y me dijo lo siguiente, hay un grupo de senadores que vamos a votar por usted, y adquiere con nosotros un compromiso que sigue siendo como ha sido, independiente, nada más. Por mí votaron liberales, conservadores, etc. Sin haber hecho campaña, sin haber llamado a nadie, sin haber movido un dedo. Una vez me llamaron simplemente a la Comisión Primera del Senado a que expusiera cuál era mi idea sobre la nueva constitución, qué pensaba de la nueva constitución y nada más. Y, por ejemplo, ahora, al visto Hernando que se habla de que no nombraron a fulano porque era conservador y este porque era liberal, yo propuse a Hernando como juez y no solo eso, sino que recuerdo, por ejemplo, que una vez que se postulaba a alguien para la presidencia, todos los demás le daban su voto sin ningún reparo en que José Gregorio era conservador, que si Fuentes era liberal, nada de eso. No había escándalos de ninguna naturaleza, ni se mencionaba la posibilidad de que alguno de los magistrados cobrara coimas para tratar de inclinar la balanza en una sentencia. No, jamás. Yo creo que fue también un momento muy privilegiado, en que la gente estaba, incluso los mismos congresistas, mucho más pendientes de que una constitución para la paz tuviera buenos desarrollos y no en objetivos más mezquinos. Doctor Alfonso Gómez Méndez, ¿a partir de qué momento, cuál es ese punto de quiebre en que la institución de la justicia hace crisis? Pues yo coincido parcialmente con Carlos Gaviria, yo creo que aquí hay mucho de las personas, pero también en cierta forma el sistema. A mí me parece que estamos, qué ironía, como enmendando, entre comillas, algunos errores de la justicia del 91. Uno, haberle asignado funciones electorales a las cortes. Eso me parece que la desvió totalmente de su radioacción. Este episodio último muestra, a mi juicio, tres cosas. Dos, para resumir muy rápidamente. Uno, el que se ha desnaturalizado totalmente el tema de la tutela. O sea, la tutela no es la culpable del escándalo, para que eso quede muy claro. El abuso. Pero el hecho de que un mecanismo que fue concebido fundamentalmente, voy a utilizar un término popular, para los pobres, es decir, para quienes no tenían otro recurso de hacer valer sus derechos, si hubiera convertido por arte de no sé qué, en un recurso para resolver pleitos entre ricos, pues fue lo que de alguna manera facilitó que se dieran este tipo de cosas. En segundo lugar, pone en evidencia lo que ya he mencionado, el error que significó poner a las cortes en todo esto. No solamente la corte constitucional, todas, eligiendo procurador, contralor, ahorita reciente entre el Consejo de Estado necesitó 300 elecciones para elegir presidente, llevan, no sé, no sé, tienen como ocho curules que no han podido proveer, que no se ponen de acuerdo, ese cruce de favores que es fatal, entre magistrados que tienen puestos en la fiscalía, en la contraloría, en la procuraduría, en el gobierno, eso era realmente impensable, y que hoy en día haya instituciones judiciales, llámese fiscalía, no sé si la procuraduría u otras, que tengan enlaces con el Congreso, eso realmente a mí no me cabe en la cabeza como lo que debe ser un juez. Y en último, y por último, pone en evidencia lo que es el sistema de investigación de los actos magistrados, de los actos aforados. Yo creo que es la oportunidad para que el gobierno realmente asuma esto en serio, no con el proyecto que está circulando, que está, por ejemplo, en el debate, en donde cambian la comisión de acusaciones, pero con antejuicio político, y los únicos que tienen que hacer un antejuicio político son el presidente y el vicepresidente, si acaso. Y de resto, un tribunal, tribunal de verdad. Pues mira, Darío, yo creo que aquí estoy sobrando, porque con lo que acaban de decir mis dos compañeros, estoy perfectamente de acuerdo. Yo le resumiría mi opinión en estos términos. Falla del sistema y falla de las personalidades, de las personas que hoy están circulando. No hay duda de que hay una tendencia continua hacia la degradación del nivel de calidad en lo profesional, humano, técnico, de los componentes de las altas cortes. Sin que deje de haber en ellos grandes juristas, que los hay hoy en la Corte Constitucional, muchos de ellos en el Consejo de Estado, la Corte ha sido más afligida por esa tendencia a la degradación y al envejecimiento, porque allá se han presentado los fenómenos conspirativos para generar una estructura de poder controlada desde afuera. Por eso vemos cosas como la última elección de magistrado para la Sala Constitucional, determinada por el señor Fiscal General de la Nación, en conjunto con lo que yo he llamado la camarilla de la Corte Suprema. Pero quisiera decirle, eso en cuanto a la parte, dijéramos, personal, siempre haciendo la salvedad de que a pesar de las falencias y debilidades del sistema de reclutamiento de los magistrados, a pesar de eso, se deslizan en las listas gentes capaces de proveer un cargo con seriedad y con altura. Pero también está la parte sistemática, y creo que también en eso estoy de acuerdo con los dos expositores, en este sentido. Fue un verdadero error de la constituyente el haberle entregado poder de elección de órganos políticos a las altas cortes. Recuerde usted, esa fue una tendencia... ¿Cómo le dio usted? ¿Regaló envenenado? Exactamente. ¿En la constituyente? Yo lo dije en la constituyente. ¿Ese fue constituyente? No, no, es que él en la constituyente. Sí, fue una propuesta de recuerdo. Alfonso está recordando mi voto, o más bien, mi constancia verbal apenas se terminó la votación de ese tema. Yo dije, ustedes acaban de hacerle un regalo envenenado al Poder Judicial. Fernando, pero me gustaría mucho hacer esta observación. También ese sistema se fue degradando, porque al principio no era así. Yo creo que tú lo recuerdas. Siendo yo magistrado de la Corte, propuse para la terna a la Contraloría, a Adelaide Ángel, una jurista conservadora. Pero ahí se mostró... No, pero el primero, justamente desde esa experiencia, tú propusiste ese nombre que es realmente excelso. Pero la Corte la aprobó. No. Claro que la aprobó. La Corte para la primera elección eligió nada menos que a David Turbay. Sí, sí, para el contralor general. Desde ahí se vio la primera... Se empezó a degradar el sistema. Sí, mira, Adelaide fue elegida por la Corte. Lo que pasa es que luego en el Congreso le hicieron objeciones, que no tenía la experiencia, entonces renunció a eso. Pero la misma Corte propuso... Pero entonces a la Corte le vuelve el balón y lo juega en la peor forma imaginable. Y ahí hubo una cosa de sectarismo político muy serio. Se trataba nada menos que de enfrentar a un candidato que era el doctor Hugo Palacios Mejía, postulado por la Corte Suprema. Habría habido una competencia formidable entre esos dos. Dos personalidades de la mayor elevación. Pero, doctor Fernando, discúrseme que lo interrumpa. Para ir aterrizando este tema, y como quiera que no se trata de episodios ya muy particulares, la gente se pregunta por qué todos los intentos que se han hecho para reformar a la justicia, la fallida de Juan Carlos Elguerra, la que dejó presentada y que se la engavetaron el doctor Alfonso Gómez antes de retirarse del Ministerio de Justicia. Y otras tantas, algunas que se han intentado y otras que se han aprobado, no han solucionado realmente la administración de justicia. Y al contrario, vamos... La peor es la que hay. Y la que hay es la peor. Porque, ojo con eso, este famoso, este mal denominado equilibrio de poderes, que en realidad es, tuvo el propósito inicial de introducir un nuevo desequilibrio de poderes, solo que restándole al judicial en beneficio del Ejecutivo, que es la propuesta inicial, que es el diseño inicial, nos trae las peores fórmulas imaginables. Lo que vamos a tener de aquí, dentro de muy poco, es que si ese engendro llega a salir, estaremos añorando la calidad de la justicia de este tiempo dentro de muy poco. Si eso es así, apague y vámonos. Pero yo creo también que estuvo muy bien que se hubiera enterrado la de Juan Carlos Elguerra. Sí, que no fue de Juan Carlos, tanto como del Congreso mío. Bueno, pero no del Congreso. Y algunos magistrados, y algunos magistrados quisieron reunir en sus casas. Me parece que esta reforma a la justicia estaba desenfocada desde el principio. No, desde luego. ¿Te acuerdas, Carlos, que convocamos para un referendo derogatorio y eso prendió como llamas en un cañón? ¿Cómo sería eso que dice el doctor Gaviria, que la gente terminó admitiendo un mecanismo poco ortodoxo, como fue el de las ofesiones a actos constitucionales? Vamos, que poco ortodoxo. Abiertamente todo fue el constitucional. Doctor Carlos, doctor Carlos. La gente también se pregunta, muy bien, son discusiones técnicas, todo lo que se quiera. Así como el gobierno ha nombrado una especie de comité de sabios, de yo no sé cuántos integrantes, creo que son nueve, para estudiar y proponer una reforma tributaria de carácter estructural frente a la crisis que hay por la caída en los precios del petróleo y la caída de la economía mundial en algunos países, no debería hacerse lo mismo. Con un tiempo concreto, seis meses, nombran a ocho sabios, seis sabios, para que presenten un texto que realmente satisfaga, por lo menos desde el punto de vista normativo, la crisis de la justicia. La crisis moral es otra. Pero recuerda que Uribe lo hizo tres meses. Esa tal comisión de sabios. Y lo peor que le puede pasar al país es que pongan al doctor Santos a constituir una comisión de sabios. El doctor Santos tiene una tendencia muy particular. Esa preguntarle al que no sabe o al que sabe que le hará una respuesta mala. A propósito de eso, yo dije, cuando se hundió esa reforma, que Santos había puesto allí todo su empeño en que esa reforma saliera. Y cuando vio la impopularidad de que gozaba y se hundió, él fue el primero que aplaudió que se hundiera la reforma. Hasta el punto de que yo lo acompañé con el presidente loco del Ecuador que había propuesto con Bucaram, que había dicho durante su campaña que no iría a proponer nuevos impuestos. Y propuso nuevos impuestos. Entonces, una marcha popular contra él y él le acabezó. Bueno, qué maravilla. Aquí ha habido casos de personas que no se han dicho, yo no seré vicepresidente y terminaron siéndolo, ¿verdad? Que eso no es tan... Estamos en Entérate de Caracol Internacional. Y ya regresamos. En unos segundos. En unos segundos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. La crisis de la justicia en Colombia. Bueno, pero si hay un diagnóstico, doctor Gaviria, tan claro acerca de cuáles son los problemas de la justicia y ustedes han coincidido en algunos de ellos y he leído que otros muchos, el magistrado, el analista, el ministro y demás, también más o menos tienen los mismos puntos sobre las ideas. Y si no es una comisión de sabios por las razones, por las que sea, como la que ha notado el doctor Hernando Yepes, entonces, ¿cuál es la manera? ¿Qué hay que hacer con la justicia? Bueno, en primer lugar, yo pienso que una reforma a la justicia debe estar enfocada hacia algo muy elemental y es facilitar el acceso del ciudadano corriente a la justicia. Y esto tiene que ver con lo que decía Alfonso, porque entonces la tutela que tiene una finalidad muy específica se ha convertido en una especie de recurso o de acción que sirve para todo. Y resulta que justamente yo advierto una tardanza de los legisladores subsiguientes a la Constitución del 91 en poner los códigos a tono con esa Constitución, ¿cierto? Al aligerar los procedimientos rápidamente, incorporar el procedimiento oral que apenas se viene haciendo ahora al administrador. Y de mala manera, ¿no? Y de mala manera, etc. En cambio, en esta... ¿Qué piensas de tus códigos? En esta reforma a la justicia más bien era cómo blindar a los magistrados, cómo favorecerlos. Era una reforma a la justicia bastante desocada. Son dos temas, Darío, dos para su pregunta. Uno es el tema constitucional de la justicia que comprende todos estos asuntos. Para eso, por ejemplo, como dice Justicia, con un grupo de personas muy serias encabezadas por Bernardo Beitan Maecha, Jaime Córdoba, Gustavo Zabra. Gustavo Zabra. Nosotros le damos un texto realmente bueno exclusivamente de la justicia en donde pasaba el tema de la tutela. La verdad es que después mezclaron justicia con política. Ese es un tema. Y el otro son las reformas que no son necesariamente constitucionales, unas legales, otras simplemente actos reglamentarios de cultura general de crear esa cultura en la que estamos, de crear la cultura de la legalidad, por ejemplo, que apuntan a lo que el doctor Gaviria notaba, que es el ciudadano común y corriente. Pero son las dos cosas. Ahora, sí se puede hacer, es lamentable, por ejemplo, usted no quiere que hablamos de historia desde luego, pero que no se le haya hecho caso a López en el 77 cuando propuso esa pequeña constituyente para dos temas, el régimen departamental y municipal y la administración de justicia. ¿Se le hizo caso? Solamente para eso. ¿Se le hizo caso? Pues se la tumbó la corte. Ah, bueno, pero los partidos y los congresos lo hicieron. Darío, el problema de la gente es muy complejo, tiene muchos aspectos y sería imposible votarlo, no en un programa de media hora, sino en un programa de muchos programas. ¿Están deseando que nos inviten otra vez? Sí, exactamente. Con mucho gusto. Te quiero poner dos cosas muy en resalto, a propósito de las experiencias que estamos viviendo, simplemente por eso. Hay que destutilizar la actividad jurisdiccional. La verdad es que eso que me sugiere Carlos, con otro nombre, es bien importante. es muy difícil de pronunciar. Es que la actividad se convirtió en el sustituto de todo el sistema judicial. Y puedes estar seguro de que Carlos no va a hacer el esfuerzo de aprender a pronunciar, porque les suena mal, pero la verdad es que es el propósito que él nos está presentando, es el de conseguir que la jurisdicción pueda volver a ser, veía las reformas necesarias, pueda volver a ser lo que debe ser, es decir, el mecanismo que aplica las leyes. Yo quisiera decirlo a tú. Pero déjame terminar. Y segundo, en torno a la tutela, hay que tener una actitud supremamente clara de la necesidad de que sufra una reforma muy importante y a fondo. Hasta ahora, en algunos momentos con buen sentido, se impidió su reforma, pero ahora realmente es un... Hay razón insuficiente para proceder a reforma. Pero hay una reforma que hay que hacerle. La... La actuación de la Corte Constitucional en revisión, a través del mecanismo... Selección y revisión. No, a través del mecanismo del cerciorario fue un error desde siempre. Hay que convertir ese mecanismo, ese... ese... escenario de jurisdicción en un recurso reglado, absolutamente reglado, de manera que no esté a la voluntad de los magistrados. Porque es que si usted junta la omnipotencia de que goza la Corte por muchas razones con la discrecionalidad, siempre que usted junte esas dos cosas, poder omnímodo y poder discrecional, la corrupción... Evidentemente. Y ya se vio. Y ya se vio. Y ya se vio. ¿Qué quería decir, doctor Gaviria? Que hay alguna cosa ahora, hablábamos, de si se trataba todo de problemas constitucionales, legales, etcétera, o también de problemas de carácter ético. Por ejemplo, para mí es inconcebible el lobbying, el cabildeo de abogados que tienen intereses en fallos de la Corte en los despachos de los magistrados. Por parte de desmagistrados. Claro. Miren, eso lo prohíbe el reglamento de la Corte. Recuerdo un episodio. Yo fui ponente de una sentencia que declaró inexequible un decreto del presidente Samper en que se declaraba una conmoción interna. Y me pidió... Tú lo recuerdas, ¿no? Y me pidió... Recuerdo la nota que te puse. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y me pidió audiencia el ministro de Defensa que era Juan Carlos Esguerra y le dije yo no le puedo dar audiencia. La Corte... La prohibió. Tiene maneras regulares de... De oírlo. Claro, con el Congreso. Pero esa no es que ahora... Juan Carlos, que es un gran jurista, entendió que eso era así. Un gran... Hombre en público. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional al último segmento. La crisis de la justicia en Colombia. De acuerdo con eso. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Doctor Alfonso Gómez, ¿cómo es posible que el presidente Santos, su gobierno, hubiera tramitado y defendido el proyecto que fracasó y que se hundió el llamado Planes Guerra, por llamarlo de alguna manera, en connivencia con algunos congresistas magistrados. Y después da la vuelta completa, 180 grados y entonces no haya respaldado la suya. Pues, no. Bueno, yo creo que en el primer episodio... Este mismo tiene cosas sensatas. ...del gobierno. Y entiendo que el presidente venía del Brasil, creo que venía un viaje del Brasil y en el viaje le comentaron lo que, bueno, lo que se hizo, se hizo en la conciliación y todas las cosas que pasaron que no son todas atribuibles al doctor Esgarra. Desde luego. Al contrario. Y tampoco son atribuibles al gobierno exclusivamente. No. Varios magistrados negociaron ahí que darse. Incluso un magistrado que dijo, yo presento la renuncia porque se renunció el periodo siempre y cuando no se apruebe la reforma y si se aprueba será por no presentar. Pero es que después usted presentó la suya. Ah, bueno, ahora yo presenté la mía, la dejé con este grupo en donde había temas doctor Carlos Gaviria muy claros sobre la tutela, lo de las funciones electorales que siempre ha estado allí lo de que todo juez ¿Qué pasó con esa reforma? No, con el presidente se hizo un acto en palacio de presentación y todo. Y ahí murió. Y después entiendo que por motivos no sé de las alturas de Cristo entonces se funcionó con el tema político. Ya ahí ya yo no puedo decir más. Sale eso, urbano. Muchas gracias doctor Alfonso Gómez. En 30 segundos doctor magistrado. El magistrado Fernando Yepes. ¿Qué quería si fuera ministro de justicia para tratar de acercar esa justicia a la gente? Primero presentaría una reforma para corregir los errores que desde el comienzo tiene la carta pero segundo también trataría de depurar la praxis constitucional de los aditamentos equivocados y desviaciones que todos los agentes ya han introducido empezando por la corte constitucional pero también los gobiernos y el parlamento y sobre todo trataría de conjurar la que se vuelva a presentar un contubernio de subterráneo como el que traicionó a Juan Carlos en guerra y le hizo y llevó a que su proyecto se convirtiera en una cosa que conducía exactamente a los resultados contraños como fruto del pacto non santo de parlamentarios y magistrados bueno doctor Gaviria y en su caso realmente no valdría la pena analizar la posibilidad de que se castigue de una manera verdaderamente severa y ejemplarizante aquellos magistrados que están haciendo lobby que son contratados a los dos años por empresas privadas o empresas en conflicto para tratar de seleccionar y reorientar hasta fallos como se acaba de denunciar pues si yo soy muy enemigo de pensar siempre en penas en delitos en duplicación de penas pero este caso es tan grave que hay que apelar a cualquier mecanismo que desestimule ese tipo de conductas tan indeseables muchas gracias a ustedes tres distinguidos juristas a ustedes muy amables por escucharnos y recuerden que ustedes pueden seguirnos en twitter a través de nuestra cuenta arroba entérate caracol también puede escribirnos a través del correo electrónico entérate arroba caracoltv.com punto co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com barra entérate allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana la próxima semana ¡Gracias!